Hola a todos, bienvenidos a Preguntas Incómodas. Si eres una de las 650 millones de personas que viven en Latinoamérica, seguramente te has hecho la pregunta ¿por qué mi país no es desarrollado? Lo primero es aclarar qué entendemos por un país desarrollado porque es un concepto que suele usarse de forma genérica. Muchos latinos cuando piensan en un país desarrollado piensan algo así como cualquier país que no se parezca al mío. O sea, donde la gente tenga plata y las vías del metro no se derrumben. Más o menos. Luego escuchamos y mezclamos conceptos como país subdesarrollado, país en vías de desarrollo, país primer mundista, país tercer mundista y así. Por cierto, les recuerdo a todos que publicamos cada domingo. Y si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, recuerda activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto, suscribirte si no lo has hecho ya. Anda, dale. ¿Qué estás esperando? Eso. Empecemos con una aclaratoria. Lo de países del primer mundo y del tercer mundo son conceptos que provienen de la época de la Guerra Fría. El primer mundo estaba conformado por Estados Unidos y sus aliados, principalmente en Europa. Que sí, tenían plata. El segundo mundo era el extinto bloque comunista y el tercer mundo eran países no alineados o neutrales a los toma y daca de los primeros bloques, entre ellos los países latinoamericanos. Con respecto a los conceptos de país desarrollado, en vías de desarrollo o subdesarrollado, ciertamente ningún país latino puede considerarse desarrollado, pero tampoco subdesarrollado. Todos los países de la región, excepto Haití, están en vías de desarrollo. ¡Qué bonito, ¿no? En vías de desarrollo. Ya casi, chicos. Ya casi estamos ahí. Hay luz al final del túnel, a menos que te llames Venezuela, donde la luz al final del túnel es un tren que viene de frente a toda velocidad. Entonces, ¿qué implica ser un país desarrollado? O más bien, ¿qué tienen que hacer los países de la región para llegar al anhelado nirvana del desarrollo? Pues hay que cumplir con buena nota varios exámenes que hacen varias instituciones. Hay cuatro organizaciones que plantean distintos estándares a la hora de evaluar quién entra o no al exclusivo y glamoroso club de los países desarrollados. Un club donde la gente se baña con champaña, come helados de caviar y se suena la nariz con billetes de 500 euros. Esas organizaciones son la ONU, el Banco Mundial, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. La ONU se fija en el Índice de Desarrollo Humano, compuesto por tres variables. Esperanza de vida, nivel educativo e indicadores de ingreso per cápita. Según estos indicadores, hay cinco países latinos con un índice de desarrollo muy alto. Argentina, Chile, Panamá, Uruguay y Costa Rica. Si eres argentino, estás extrañado y estás a punto de describirme el apocalipsis zombie que se ve desde la ventana de tu casa. Argentina tiene un índice de desarrollo humano muy alto, principalmente por sus niveles en salud y educación. Evidentemente no tanto por el tema económico. La buena noticia es que la mayoría de los países latinos tienen un índice de desarrollo humano alto o muy alto y todos van mejorando, a excepción de uno. ¿Adivina cuál es? No, Argentina, no eres tú. Todavía sigue sin ser el más lento de la clase. Hay que tener en cuenta que existen más factores para considerar a un país como desarrollado. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se basan más en indicadores de ingresos y según estos, solo Uruguay y Chile cumplen algunos de los requisitos. No todos. Tienen pendientes cuestiones referentes, por ejemplo, al PIB. Y finalmente está la OCDE, de la cual son miembros México, Chile, Colombia y Costa Rica. Esta organización pide unos requisitos un poco más específicos que los que hemos enumerado y para entrar en ella hay que poner la lupa en cuestiones que van desde el sistema político que opera en el país democracias only y que sean estables. Nada de estar cambiando de presidente cada tres días o cada 50 años, por ejemplo. O contar con una economía de libre mercado. Pero volvamos al tema del dinero. ¿Qué hay que hacer para que nuestros países eleven sus ingresos y alcancen al de los países más desarrollados? Antes de la pandemia, la región estaba estancada. Un problema que tienen todos los países de la región es que dependen en buena medida de la exportación de materias primas gas, cobre, petróleo, soya, café, ganadería. Y estos son productos que dependen enormemente de los vaivenes del mercado. Esto explica, en parte, pero no exclusivamente, por qué Venezuela se fue por el despeñadero cuando los precios de crudo se desplomaron en 2014. Lo mismo ocurre en los demás países latinos cuando bajan los precios de las materias primas. Solo que no tan bestia como lo de Venezuela. En toda la región es necesario diversificar las fuentes de ingreso e innovar. Listo, chicos, ya tienen la receta para el desarrollo. De nada. Sé que estoy descubriendo el agua tibia y que todo lo que acabo de decir es una perogrullada. Y sin embargo, los países latinos no hacen casi nada para que esto ocurra. En promedio se destina apenas el 0,6% de los presupuestos de la región en investigación. El promedio de los países miembros de la OCDE es de 2,6%. O sea, los países desarrollados invierten al menos cuatro veces más en temas tecnológicos que los latinos. Y así nos va. Según el consenso de especialistas, el verdadero secreto para el desarrollo a largo plazo es el famoso I más D más I. Investigación, desarrollo, innovación. En medio de la revolución tecnológica en la que nos encontramos, esto se ha vuelto crucial para el crecimiento económico. ¿Y qué hacemos en Latinoamérica? Invertir en nuevas tecnologías y aumentar nuestra productividad. ¿Para qué? Si con esperar a que la suerte nos sonría y que el precio de las ollas suba al mes que viene, da para pagar las deudas y mantener contentos a los votantes. Pero alcanzar altos niveles de desarrollo no depende solo de un tema económico. El aumento del PIB no es por sí mismo una señal de que nuestros países van bien. Países como Venezuela o Argentina, hundidos en el caos económico, han figurado entre la lista de países con altos ingresos del Banco Mundial. México y Brasil ya se consideran países industrializados y tienen dos de las economías más grandes del mundo y sin embargo se tambalean a cada paso que dan. Presentan, por ejemplo, cifras de homicidios y de desigualdad tan grandes que lo de convertirse en países desarrollados todavía les queda lejos. Y tenemos el ejemplo de Chile, que si bien figura en los mejores puestos en materia económica y en índice de desarrollo humano de la región, ha experimentado fuertes protestas en las que se ha puesto en duda el supuesto estado de bienestar alcanzado. ¿Por qué ocurre esto? Porque han aumentado las desigualdades sociales a pesar de los altos ingresos y porque sigue sin existir una oferta de servicios públicos de calidad. En pocas palabras, el estado le ha fallado a una gran parte de la ciudadanía. Cuando tienes a los políticos tratando de sacarse los ojos unos a otros por viejas y nuevas rencillas y cuando estos a su vez traicionan constantemente la confianza de los ciudadanos, pues aquello es como un gran engranaje que comience a chirriar y a hacer funcionar mal los demás engranajes. Otros países que han experimentado una fuerte inestabilidad política en la región presentan situaciones similares a las de Chile en las que una parte de la población se siente desatendida por el sistema y los políticos a su vez luchan en un ambiente polarizado, dándose en algunos casos destituciones de presidentes. En fin, que los tiempos de las vacas gordas terminaron y la gente está buscando culpables. Pero antes de seguir, Sancho y yo queremos hablarte de Surfshark, la VPN que recomendamos para navegar por internet. Si eres amante de las plataformas de streaming, como mi perro, entusiasta de compartir contenido peer-to-peer o simplemente quieres navegar en forma anónima, necesitas... no, algo un poco más intimidante, un tiburón. Con Surfshark podrás acceder a contenido de plataformas de streaming sin restricción por geolocalización, así como también a mejores tarifas de productos y servicios a un mejor precio o tener acceso a los mejores videojuegos. Además, podrás entrar en las páginas que quieras protegiendo tu información personal gracias a que cifra todo lo que envías, con la posibilidad, además, de poder conectar tus dispositivos a redes públicas de Wi-Fi sin ningún temor. Surfea la red como un tiburón. Con el enlace que te dejo en la descripción y el código preguntas VPN obtendrás un 83% de descuento y tres meses gratis. Puedes aprovechar y probarlo ya que te ofrece una garantía de 30 días si no te convence devolviéndote tu dinero. Entonces, ¿llegará tu país algún día a ser desarrollado? Visto lo visto, parece difícil. Sin embargo, no es imposible. El Banco Interamericano de Desarrollo planteó recientemente en una publicación la posibilidad de establecer una serie de pactos políticos para la modernización de la región. Aumentando la inversión en infraestructura, logística y tecnología, varios países latinoamericanos podrían alcanzar el desarrollo en 20 años. Pero como dije, se necesitan acuerdos. Hay que sentarse en la mesa con quien piensa diferente. De no hacerlo, la mentalidad del todo o nada que prevalece en la política regional terminará en nada. Si quieres saber más sobre temas de Latinoamérica, mira esta lista en la que hablamos sobre qué tan progresista es la región o por qué los latinos emigramos tanto.